Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo francés Renault porque Renault anuncia la fecha de presentación de su nuevo RS20 y bueno, como sabemos el conjunto galo lo hará una semana de empezar los test de pretemporada para este 2020 y bueno, vamos a continuación a ver la fecha, el día será el 12 de febrero, justo 7 días antes de que se dé comienzo a la pretemporada 2020 en el circuit de Cataluña precisamente en Barcelona y bueno, como sabemos, así que el nuevo auto de 2020 obviamente se va a ver solo por detrás de la escudería Ferrari que lo va a hacer un día antes y bueno, y además decirles que y además que se dice que la presentación podría ser en París, capital de Francia y bueno y además por otra parte Daniel Richardo tendrá su segunda temporada en la escudería francesa y bueno, y además el francés Esteban Ocon va a ser el que cubra el asiento que deje vacante el alemán y bueno, el piloto francés volverá a la Fórmula 1 después de estar un año como reserva y desarrollo, como piloto tanto reserva como desarrollo y bueno, y bueno, con esto me despido, bueno, aquí están las fechas, estas son las fechas de presentación hasta ahora estas son las fechas de presentación que hasta ahora se ha publicado para la temporada 2020 de la Fórmula 1 Ferrari el 11 de febrero, el 12 de febrero Renault, el 13 de febrero McLaren y Alfa Tauri que sustituye a la escudería Toro Rosso el 14 de febrero y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao